Bueno, nos estábamos riendo, Isabel San Sebastián y yo contando las anécdotas de la feria del libro, que son tremendas, tremendas. A Federico le dicen, iris más guapo que en la tele, y es verdad, ¿verdad? Mucho más guapo. Y mucho más simpático. Sí, digo, bueno, claro, porque es que me castigan y tal y cual. Digo, no, porque es que en la tele son cinco o seis kilos de más y está uno tal... No, 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 pero mucho más guapo. Oye, oye. Bueno, recuerdo una el domingo que me dijo, Federico, puede usted decirlo en la tele, como no pacten en Madrid, yo los mato. Uno a uno, o sea, dígalo, dígalo en la radio, o sea, dígaselo a Abascal, que es al que he votado, dígaselo a Casado y dígaselo a Rivera, que es que yo los mato, iré y los mataré. Y son de estas cosas que el FBI se toma en serio en Estados Unidos. Además, lo decía con una convicción temible, ¿eh? Sí, 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 tenía mucha razón. Pero era general, o sea, si había una cosa tal, aparte de tal, era la indignación ante la posibilidad de entregar de nuevo a la izquierda Madrid y varias regiones y tal. Bueno, luego vamos a hablar, bueno, y ya cuando sucedió lo de Andalucía, ayer el pánico era total en los que nos llamaban de Andalucía. Hablaremos luego de esto con Juan Bravo. Pero se han producido varios fenómenos y yo creo que lo primero, porque es obligado, es, me acordé de ti, Paco, ayer, porque la sesión de los fiscales en el Supremo, no hay que haber estudiado derecho, hay que creer en la justicia. O sea, ¿qué exhibición, qué cuatro horas de defensa de España, de la ley, del sentido común, de la patria, del derecho de las personas a sus libertades, qué defensa de las instituciones y cómo quedó la abogacía del gobierno de Sánchez, cómo quedó la abogacía del gobierno de Sánchez, en contra del Estado, en contra del orden legal, en contra del orden constitucional, en contra del sentido común, de la gramática, o sea, de todo. Eso es lo más importante, porque yo añadiría que además de la defensa de España, que fue emocionante, los fiscales hicieron la defensa del español, es que era una prosa magnífica. Estaba tan preparado, los cuatro. Bueno, y eso... Bien, bien, un gran estilo. En cambio, bueno, la abogada del gobierno... Empezó a parabucear. No, pero no es parabucear, es que no se entendía nada. No se tenía que creer. Es que, con usted, ya digo, yo que tengo, he tenido siempre una gran admiración, en general, por un cuerpo centenario, como es la abogacía del Estado, pues hay que cambiarle el nombre, ya me he convencido, lo venía pensando, mira, hasta escuchaba, hay que llamar a la abogacía del gobierno, y no pasa nada, oiga, al igual que cualquiera de nosotros puede contratar a un abogado, pues, oiga, que haya un servicio... Pero entonces que sean acusaciones o abogados particulares del gobierno, pero que no digan del Estado. Exacto, ¿no? Pues demostró que no... Y luego, pues fíjate, todo ese plantel de fiscales muestran que los que llegan al Tribunal Supremo es la élite, de verdad, la auténtica, y que contraste, pues, con la fiscal general del Estado, es decir, pues, que realmente, pues, es de partido, y ahí, pues, Zaragoza, ¿sabes? Sí. Y el final de Fidel Cadena, el final... Además, estaba claro que cada uno se había repartido aquello en lo que era fuerte. El uno abriendo plaza, que es lo más difícil, parar al toro y tal. Y cuando entró a matar Cadena, rematándolo, que el uno empezó con Kelsen, el otro que acabó con la Constitución y el sentido común y tal, bueno, es que era... Digo, ¿y qué va a decir esta hora? Porque iba justo después. Y claro, lo que dijo fue nada. Nada. Temblequeó. Digo, ¿y cómo se atrevió? Claro, ya el hecho de haber aceptado el puesto cuando echan al Mundo Bal, ya fue un acto de miseria, de todo tipo. Bueno, limite, porque le dicen que cambie la calificación. Pero llega a ser cesado por la mañana hasta que se dan cuenta y que no lo pueden... Exactamente. Y por la tarde le... Le aceptan la dimisión. Pero él explicó aquí, dice, lo que yo no voy a hacer, porque yo soy un ciudadano español, yo lo que yo no voy a hacer es cambiar una calificación, en la que hemos estado dos años trabajando. Fíjate que no quiso decir prevaricación porque sería condenar a la sucesora. Ahí les ha... el espíritu de cuerpo ahí... Pero bueno, es igual, se entendía. Pues tampoco habló ayer. No, pero fíjate que exactamente, no podía haber dicho, pero no, estuvo, ha estado como están ellos. Pero el problema esencial es que él dice, yo he estado trabajando con el juez instructor de Arena y viendo las presiones que ha tenido. He estado trabajando con los fiscales. La abogacía del Estado ha estado recibiendo todas las declaraciones de todos los testigos. Cientos, cientos, todos los que van a aparecer en el juicio y otros que ni aparecerán. Y después de dos años trabajando en el juicio más importante de la historia de España, porque es este, que ahora me digan que tengo que cambiar la calificación del delito de rebelión por sedición u otros, dice, vamos, de ninguna manera me voy. Y un tipo que era, lo contaba Paco, y es verdad, en el ámbito de lo penal, era el rey indiscutible. Y a ver, lo siniestro, la parte siniestra, es que la abogacía del gobierno lo que hizo fue conjugar mal y torpemente el argumentario que va a llevar al indulto. Bueno, eso ya veremos. A ver, tú qué piensas, Paco. Porque ayer, yo creo que por el punto la condena está bastante, bastante asegurada, creo yo. Yo creo que les va a caer alrededor de 15 años, no tengo ninguna duda, que es una condena dura, dura, con cumplimiento de más de la mitad. Vamos al final, ¿en qué queda? A ver qué hacer. Pero rebeliones hasta 20, 25. Bueno, ahí hay la duda de qué va a hacer, pues, la sala. Si van, finalmente, a ver qué hace el ponente, que es Marchena, ¿no? Si decide mantenerse en la figura, en el tipo de rebelión, que yo lo mantendría, yo creo que lo de la fiscalía... Es que lo de ayer es inapelable. Pues, sobre todo, es el hilo conductor de... Es verdad que no se puede demostrar que en el minuto uno ellos lo organizarán todo, es la instrucción de Yarena, que es magnífica, sino que ellos se favorecieron e incitaron a ese proceso de rebelión, que al final acabó, como acabó por la cobardía de ellos y la acción del Estado, pero que podría haber acabado una tragedia enorme. Es decir, todos tenemos los whatsapps y mensajes que llegaban de la ANC y de Omnium Cultural llamando a la rebelión, al bloqueo de calles, es decir, a toma de consejería. Es decir, todo eso está ahí. Además, están muy bien los hechos probados, se demuestra lo que era, ¿no? Por lo tanto, yo creo que va a ser una sentencia, espero, vamos, que va a ser muy, muy contundente y que va a situar en una posición que yo creo que el gobierno, sea el que sea, no van a poder indultar. Vamos, yo creo que lo del indulto... Otra cosa es lo que... Ya sé, Tomás, lo que tú dices, pero vamos a ver, es que es muy gordo, oye, es que tú tienes que indultar, tiene que haber una sentencia en firme, tú indultas y asumes un desgaste brutal en toda España. Explícalo en La Rioja, explícalo a los socialistas de muchos sitios de que has indultado para qué, ¿no? Pero vamos... Ayer, además, ayer sucedió... No le va a ser fatal, no va a pactar con ellos, no va a depender de ellos. Esa es una cuestión que está... Ayer, los letrados de las Cortes tomaron una decisión aparentemente pequeña que, sin embargo, hay una enorme importancia, que es que la mayoría sigue estando donde tiene que estar, que es en los 176 escaños. Con lo cual, el cubileteo que se traía Sánchez no le sale, porque sigue teniendo 123 míseros escaños. Y ayer ya empezó a jugar con UPN. Porque no es seguro que Coalición Canaria, a la que ya han echado de Fuerteventura, y quieren echar de Canarias, para entrar los socialistas, que a mí, si dijeran, es que entre al PP, o entre a Ciudadanos, lo entendería. Pero echar a Coalición Canaria para que entren los socialistas, no entiendo que pintan ahí ni el PP ni Ciudadanos. Dos diputados, además. Claro, que es lo que tiene UPN. Claro, hombre, es para meterle presión a Coalición Canaria. Bueno, pero... Si tú no vas... No, 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 yo creo que la dan por perdida. La dan por perdida. Sí, porque ellos ven que Navarra, eso no sé cómo lo ves tú, Isabel, pero yo creo que ven que lo de Navarra... Ayer salió Ábalos diciendo no está en rebelión, claro que no, están negociando como siempre con la ETA y sin la ETA, como ha hecho siempre el PSOE. Pero en Navarra, conforme han ido avanzando los días, yo creo que ahí su postura ha estado cada vez peor. Es que Navarra es... Navarra es fundamental, yo lo vengo diciendo desde el principio. Navarra es la pieza maestra de este proceso en el que estamos de desintegración de la Constitución y de la nación española directamente. La vasquización o la integración de Navarra en el País Vasco es un requisito fundamental para el proyecto secesionista vasco y para servir como precedente de un referéndum en Cataluña. Esto es una cosa que yo le oí decir a Paco Vázquez y que tiene todo el sentido. Un referéndum de integración de Navarra en el País Vasco sería perfectamente constitucional con arreglo a la disposición transitoria. Maldita disposición transitoria que se negoció con ETA matando a Mansalva, etcétera, etcétera, pero se negoció. Luego, ese referéndum de integración de Navarra en el País Vasco sería perfectamente constitucional. Y una vez que se hubiese celebrado ese referéndum podría ser utilizado como precedente para hacer una cosa parecida en Cataluña. En Cataluña. Disimulando. En Cataluña. En la Comunidad Valenciana y en Baleares. Luego, Navarra es un arco es un arco de bóveda. Es una pieza bóveda. Es fundamental. Es verdad que para que el PSOE permita o facilite ese cambalache tiene que pactar con Bildu. Y claro, pactar con Bildu es muy duro. Es a lo primero que se fue a Estachivite a pactar con Bildu. Ayer decía Keti que esto lo había descartado completamente el partido, que lo descartaba completamente, que fuentes del PSOE le decían que no y que ya estaba pactado la abstención de UPN en el Congreso a la investidura de Sánchez a cambio de la abstención del PSOE a la investidura de Navarra Suma. Ojalá. Pero yo hasta que no lo vea, no lo creeré. Porque es una pieza determinante y yo dudo que vayan a renunciar a ella así de fácilmente. Muchas veces se había hablado hace tiempo del tema de establecer puentes con el mundo proetarra cuando se dejaran de matar. Es decir, desde el socialismo vasco decían, hombre, pero esto no va a ser una condena perpetua algún día. Pues son de izquierdas como nosotros, son chicos desviados, etcétera. ¿Habéis leído las actas? Porque yo me he pasado el fin de semana leyendo las actas. Yo me he pasado yo lo dije el otro día es para llevar al banquillo a Zapatero sin duda y tal vez a Mariano. Y a Guiguren. Bueno, no, pero esos son los que los ha... Sí, pero y negaba en el Parlamento y en televisión todos los días que estaba haciendo lo que estaba haciendo. La obediencia de vida no ampara más ni en el ejército ni en ningún sitio. Ni en ningún sitio. Ningún acto ilegal. Tú no puedes mandar a un oficial del ejército que cometa un acto contra la población civil o que actúe contra la Constitución. No, no, y lo vimos en el 23. Pero, pero, el tema de Navarra además a mí siempre me ha asombrado, ¿no? Pero, ¿cómo puede alguien en Navarra aceptar integrarse en algo que históricamente nunca existió? Es someterse. Es increíble, vamos. Es decir, es que Navarra fue reino, Tomaron la educación, tomaron la educación. El otro día estaba aquí Ana Beltrán y nos iba contando cómo el PNV que ahí se amagueró Abay con los subvercos y los setarras habían euskaldunizado todas las carreteras, todos los nombres de los pueblos poniendo el nombre vasco en sitios donde se empezó a hablar español. Porque es que la ribera de Navarra que es la Rioja es donde empieza realmente el español. Los pasos son los más listos del nacionalismo vasco, perdón, ¿no? Porque ellos tienen su hoja de ruta y su hoja de ruta no es el constitucionalismo ni la integración sino es a largo plazo conseguir la independencia. Torra y estos y Puigdemont como son unos enajenados y más bien limitaditos, ¿no? Han montado todo el enredo que han montado y no han sido hábiles. Acordaos que ya en la transición el primer estatuto que se aprueba es el del país vasco porque alquilan un avión y llegan antes. Cosa... ¿Sabes? Porque tienen a ETA matando No, no, pero además están en la... Y tienen menos escrúpulos. Tienen menos escrúpulos. Ninguno. Ninguno. O sea, los nacionalistas vascos estos que ahora son los leales y los moderados y tal han estado durante años y años utilizando el martillo pilón de ETA. El pacto de Estella. que no engañan. Ellos decían que no tenían nada que ver. Estaban utilizando la vanguardia armada de ETA con descaro. Pero se ha escrito... Dicho esto, Navarra es fundamental. Y dices tú, yo no entiendo que alguien en Navarra quiera ser independiente. El carlismo en Navarra arraigó profundamente y el carlismo derivó en esto. Claro, pero para ellos también. Bueno... Euskal Herria no funciona sin Navarra. Claro. Entre otras cosas porque Navarra tiene historia. Tiene historia incluso del resto de Cantigua. El problema es que... Bueno, y hay una parte que es profundamente oscura. No, pero que son nazis. Que son nazis. O sea, que Sabina Orana es una vizcaitarra que no llegó a nazis porque no conoció a Adolfo. Pero es que son nazis. O sea, que todavía hay y hay algunas fotos que van borrando por ahí pero que seguro que en Pinterest o en algunas cosas de estas está y que está la icurriña y en medio el círculo blanco con la cruz gamada. No el aburu, la cruz gamada que es lo mismo. Además, es el mismo símbolo solar pero es que... Pero la cruz gamada para que se vea la crencia. Y hay que recordar que cuando Hitler se anexiona a los sudetes Aguirre y Kumpaens le mandan un mensaje de salutación exultante diciendo que gracias a ese gran conductor del pueblo alemán que es Hitler se ve reconocido el derecho a la autodeterminación de los pueblos como los sudetes y que ellos aspiran a que pues también el Reich les apoye a la tal... El cobarde de Aguirre se había rendido en Santoña miserablemente a Mussolini. El otro andaba lampando no sabían qué ofrecer. Prieto le ofreció a Gran Bretaña le ofreció Canarias Baleares Cartagena La Coruña o sea cualquier cosa cualquier cosa menos enfrentarse con Franco porque cada vez que se enfrentaban les ganaba. Como no valía nada como militar pues cada batalla se la ganó. Bien pero esa historia de fondo es la fantasía del Lebensraum es una fantasía ruralista típica de los nazis típica del racismo necesitamos un espacio vital el Lebensraum y el nuestro es Navarra ¿para qué necesitas un espacio vital? ¿Para qué? Pero es una fantasía ruralista yo recuerdo cuando vivía en Barcelona mira eso se me ha escapado en el libro de Barcelona no lo cuento pero me sorprende muchísimo las primeras elecciones en la calle en la calle Balmes de la de la Universidad Central había una pintada y era una una pintada de convergencia del partido de Puyol que era una masía con un arbolito y una casica y un payes dice vamos a ver pero vamos a ver o sea usted me quiere decir que su modelo de futuro de Cataluña es volver a la casa para ir al y a y a competir con los bueyes a ver quién tira más del arado bueno pero eso pero esa mentira esa mentira cultivada en las escaladas al canigo y tal es la vertebración esencial del del racismo catalán y del vasco igual igual Patasuna se oponía profundamente al teléfono móvil pero claro decía Vidal de Nicolás y decía muy bien estos quieren volver a la verdad y a la vaca estos hombres que se escandalizan que se escandalizan cuando Vox jura por Dios y por España en Valencia que tampoco hace falta no hace ninguna falta jurar ya se entiende que es por eso exactamente pero ellos juran en la calle jura por Dios y las leyes viejas a ver que no te dejan hablar hoy Paco y esto no puede ser esto que estabas diciendo es muy interesante porque nos remonta a los romanos también el concepto agrarista es decir la tierra es de donde viene la esencia de la nación y el buen romano era el romano que rechazaba la cultura griega y asumía lo que era la tierra y eso si te vas a los supremacistas americanos también siempre al final es la tierra pero es una situación muy grave la que vive España y la gente a mí lo que me llama la atención es que no es muy consciente es decir la gente no se da cuenta del proceso de disgregación que vive Europa que es gravísimo como estamos viendo porque tú vas cogiendo país a país y los líos que hay montados no hay uno que se salve la visita de Trump a Inglaterra es la cosa más humillante para los ingleses que yo he visto nunca este imbécil porque es un verdadero imbécil es un patán pero patán a la medida de esta Inglaterra de patanes de los patanes del Brexit porque ya no queda nadie no queda no quedan las instituciones anglosajonas han desaparecido a ambos lados del Atlántico la reina era un garbanzo oscuro que al lado de Melania Trump mira si pero al final por lo menos le impone el protocolo pero si le tocó la espalda si no respeta el protocolo es el hombre más poderoso del mundo te importa un pepino la reina de Inglaterra o quien sea es decir es Trump si representa además es una figura yo creo que es un consciente patán que es un tío muy inteligente eso también porque la economía americana va espectacular no bien va impresionante y por ejemplo las negociaciones con China las está haciendo muy bien él tiene un desprecio por Europa muy habitual en mucha gente en Estados Unidos no nos olvidemos no hay por qué porque Europa Europa rompió y esto lo contó aquí muy bien Aznar y lo cuenta en su último libro el populismo en España empieza cuando Sirac y Osroeder traicionan a Estados Unidos ahí es donde empieza cuando la guerra de Irak o sea en ese momento que se van a Rusia y reciben a Putin y dice amigo o sea que se acabó que no hay OTAN que no hay tratado libre comercio que no somos parte de la misma civilización que vosotros preferís a Gazprom que la OTAN muy bien y de hecho todo lo que ha hecho Estados Unidos sobre todo con Obama es desengancharse de Europa yo os pediría que os acordaréis de cómo se forma Estados Unidos en el siglo XIX con oleadas masivas de emigrantes que huyen de Europa huyen de la pobreza de los crímenes de situaciones terribles entonces se genera un aislacionismo el señor Trump al final es que es un continente claro entonces la mentalidad que tienen una parte de la sociedad gente muy preparada que ha viajado muchísimo he tenido gente que he conocido que ha estudiado en Oxford y tal y tipos que tienen una posición hacia Europa que Europa es un lío cuanto más lejos mejor la salvamos en las dos guerras y a quien le mandamos hoy yo creo que hay que mandarlo de nuevo un cargamento a Génova 13 al PP porque fíjate que está publicando en estos momentos OK Diario que fue Ollar Zaval el que le mandó al concejal de la Bastida a negociar con los proyectos si acaba de salir Ollar Zaval a desmentir esta información dice que eso es falso ayer le entrevistó al concejal Dieter Brandao no sé si tuviste ocasión de escucharlo he visto desde que vi el hundimiento del Titanic no he visto yo a un concejal pobre pobre que estaban al cabo de la calle pero es evidente que él por su cuenta no actuaba mira que Dieter es cordial pero es que trataba tampoco de ponerle pero España bueno pues este nuevo PP vasco que quiere hacer Alfonso Alonso está trayendo bueno que el nuevo PP que quiere hacer es el viejo PNV en fin lo mandamos si lo mandamos o mira también a Lilian Tintor y a su hija pequeña que están en España están en Madrid eso sí pues a Lilian y a su mujer para ella abandonar tu propio país es terrible y dejar ahí a tu marido y ver ahí como en España siguen cobrando gentuza que en España anda semilibre porque si Morodo cobraba 4 millones de euros solo por una gestión continuada ¿cuánto cobrará Zapatero? pues vamos a mandárselo a Lilian y a sus pequeños ¿de acuerdo? con la celte regenera por dentro y otra por fuera para Farmacia Mundo Natural volvemos y en cuanto les contemos cómo está el tiempo que está enfriando y la bolsa hablamos con Juan Bravo de la gran cuestión que es Andalucía los presupuestos y el jaque no mate el jaque que ha dado Vox y que los tiene KO o sea es la primera vez que yo he visto que realmente a un partido le han cogido o sea cuando ves a un boxeador KO pues así y eso sonado lo malo es que es nuestro boxeador es la mañana es radio securitas directo tal y como está el panorama Federico necesitamos una alarma fíjate ¿qué va a ser de Cheminga Dominga que se había instalado en se había instalado ¿te acuerdas que se había instalado una cámara ilegal? y además ilegalmente hizo una obra ilegal que Carmen Alecón donó pero como cambie el ayuntamiento el barrio de Salamanca y entre otras cosas se había colocado ilegalmente una cámara de seguridad enfocando hacia la calle que está prohibido o sea que lo que tiene que hacer Echenique es llamar al 900 130 900 y colocar la mejor alarma del mercado Securitas Direct puede entrar además en su web securitasdirect.es y ahí va a comprobar lo bien que funcionan todos los modelos que tienen hacer un cálculo previo online de lo que le va a costar e independientemente del tipo de vivienda en el que resida planta baja además reside que eso le viene muy bien tener una cámara en condiciones 900 130 900 bueno anda por las redes la despedida porque claro ahora en Podemos se odian a muerte siempre se han odiado pero ahora se manifiesta y entonces va el cheminga por el paso de la independencia de Zaragoza empujando unas maletas y le han puesto todo algo se muere en el alma en broma como él iba de jotero pues entonces lo ponen en plan el chungo andaluz mira y suena alguien tenía que pagar eso pues no iban a ser los marqueses el tengan a pagar el servicio bueno vamos al corte inglés el barco se hace pequeño cuando se aleja venga llega el verano y es época de barbacoas tenemos unas en el corte inglés fantásticas el tiempo libre el verano dura poco son tres meses así que tenemos que tener un buen recuerdo ese rinconcito en el jardín en la terraza lo tenemos todo para estrenar ropa para las mesas para el jardín vajilla nueva y ya sabes nuestros alimentos favoritos pues una licuadora y te haces un gazpacho que eso siempre gusta o una barbacoa como digo y disfrutas con con la camilla con uno mismo claro porque además son mejores el mantenimiento tiene unos precios muy buenos y que se te da eso pues te la tiras y compras otra en cambio si la empotras haces obra las de obra claro ya es una manera de quitarlo y la herrumbre con las décadas va adquiriendo ya la vida moderna la vida moderna es otra cosa exactamente corte inglés sepas Isabel San Sebastián que estará lloviendo y si no va a llover en Cudillero bueno por eso luego están bonitos porque empiezan claro hoy empieza ya a llover empieza el cambio de temperaturas caen las temperaturas abruptamente en toda España pero además en el norte desde Asturias hasta Huesca va a llover copiosamente las temperaturas en todo el valle del Ebro que luego será también el del Duero y luego el del Tajo llegarán pues las temperaturas están cayendo pero a pico como suele decirse en Madrid ya no vamos a pasar de 23-24 grados y estamos a 30 y tantos la semana pasada la máxima 32 en Murcia y Alicante la mínima no lo comentaré ya lo he dicho 5 en Vitoria Repsol te ha ofrecido la información del tiempo en Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas ahora también electricidad y gas natural para tu hogar pásate a la luz y el gas de Repsol y beneficiate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante asesoramiento personalizado y muchas ventajas más con la garantía Repsol infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com Bueno, antes de irnos a la bolsa ISDE Sí, Federico el doble título grado en Derecho Máster en Abogacía Internacional de ISDE que ya ha completado la primera promoción ya ha salido al mercado se ha colocado completa en los mejores despachos porque recordemos que es el único programa que te da prácticas desde primero en los mejores despachos tienes además estancias académicas en Colombia en Nueva York y en Cambridge en Reino Unido están abriendo además otras estancias académicas en Asia por ejemplo para aquellos que quieran especializarse en mercados asiáticos la verdad que es un programa que se ha colocado ahora mismo como referencia en todo lo que tiene que ver con la abogacía para aquellos que quieran dedicarse a la abogacía de élite pero toda la información la política de becas y las inscripciones las encuentran en www.isdegrado.com o en el teléfono 91-126-5180 repito 91-126-5180 y en la bolsa ¿cómo estamos? bueno pues el IBEX 35 después de subir ayer con fuerza un 1% recuperaba posiciones y se volvía a anotar los 9.100 puntos en este momento está plana unas décimas en negativo un 0,07% abajo 9.110 puntos según nos muestran las pantallas de Infobolsa y los mercados están como te digo piano piano planos esperando ver qué sucede mañana en la reunión de los bancos centrales parece que vuelven las políticas como si se hubieran ido en algún momento políticas acomodaticias de nuevo expansión de dinero y más tipos bajos y en fin la inflación ya empieza a repuntar pero los bancos centrales se quedan como estaban están a lo que están que es a lo que quieren los políticos porque un político siempre tiene elecciones por delante y por lo tanto todo gasto público le parece muy bonito muy bueno como hay que pagarlo pues a la máquina hacer billetes en fin bueno en Cataluña no sé lo que pasará hoy Verónica pero dada la descomposición de esa pobre sociedad Carla Bruni es mucha Carla Bruni es la noticia de interés cultural de la ONCE con nombre propio como bien has dicho Carla Bruni inaugura hoy el festival de Pedralbes con un concierto íntimo y sencillo en el que va a interpretar canciones de su último disco además va a versionar temas como The Pets Mod o ACDC que son grupos que podrán disfrutar es muy sencillo y muy íntimo el highway to hell de la autopista de infierno no, no, no pero el French Touch que es el toque francés de Carla Bruni claro, es que hubo una época en la que yo recuerdo en Barcelona la ciudad que fue cuando las musas eran Teresa Gimpera Serena Bergano eso hubiera encajado Carla Bruni porque era el estilo fino por ejemplo de la italiana Serena Bergano o de la auténtica Carla Bruni es italiana bueno, es italiana pero de Turín que es la ciudad del diablo la que tiene más sectas satánicas del mundo y su hermana Valeria Bruni Tedeschi es una actriz extraordinaria su madre multimillonaria huyó con un brasileño ella es rica por todas partes o sea en ese matrimonio con Sarkozy la rica es ella o sea que realmente lo de Valls no es más que una copia bueno pero no está mal hombre Susana Gallardo menuda fortuna tiene rica 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 más rica que el ex marido pues ayer le pegaba un pal suerte que lo has dicho tú si no Carla Bruni a Valls ah sí que dijo Carla Bruni de Valls dime lo que me gusta que no sabía que estaba haciendo aquí porque bueno que le fuera bien que no sabía que cantara pero que éxito lo de Manuel Valls es impresionante pasa de 5 a 6 concejales mira todo el mundo por encima del hombro Ciudadanos ha escondido sus siglas en Barcelona y ahora le va a montar un partido claro pero era evidente tiene a todos los ricos de Barcelona pagando allí sabes como cosacos es una cosa impresionante todo el cinturón rojo de Barcelona que era cinturón naranja se ha perdido ¿me dejáis ir a Andalucía? sí sí bueno ayer estuvimos debatiendo con Santiago Abascal ante lo que fue una sorpresa para todo el mundo que es la enmienda a la totalidad de los presupuestos de Andalucía hay que decir que es el anuncio de una enmienda a la totalidad que tiene hasta mañana tiempo para presentarse como van a hacer la enmienda a la totalidad el Partido Socialista y Podemos y había estado Juan Bravo en el programa de DITER ha estado también aquí en nuestro programa porque es el encargado de que cuadren los números los presupuestos de Andalucía y ayer hablando con Abascal yo creo que estamos ante un golpe de efecto probablemente necesario de Vox pero que mucha gente y llamó muchísima gente de Andalucía diciendo pero como pero como pero como que acabamos de llegar al poder después de 40 años de socialismo y se lo van a cargar y yo no vi en Abascal ninguna voluntad de romper pero al mismo tiempo si se ha puesto en marcha un mecanismo muy complicado es verdad que no se ha presentado la enmienda a la totalidad y que puede no presentarse y que hay posibilidades de negociación y ayer cosa que no hago jamás porque no me gusta nunca hablar con los políticos en privado pero hablé con Vendodo el consejero de presidencia claro que estamos abiertos a negociar nos ha dejado sorprendidos esto es verdad que no habrán tenido tiempo de estudiarlo porque son muy trabajados los presupuestos pero hombre una enmienda a la totalidad esto bueno es que es que si no hay presupuestos adiós bueno don Juan Bravo muy buenos días hola don Federico muy buenos días bueno lo primero a usted cuando vio la enmienda a la totalidad la noticia de la enmienda a la totalidad no la presentación porque repito no se ha presentado y puede no presentarse ¿qué sensación tuvo? bueno pues como puede imaginar no era lo más agradable en ese momento pero yo creo que lo importante es ser capaz de sacar los presupuestos sabe que yo por naturaleza soy optimista y en esa idea es la que planteamos ellos han pedido negociar nosotros ya estábamos negociando vamos a continuar negociando y debe ser el objetivo como bien ha explicado usted que saquemos adelante los presupuestos porque los andaluces no entenderían otra cosa pero hay una cuestión en la que yo creo que si Vox tiene razón y es que en dos asuntos que desde el punto de vista presupuestario son mínimos que es las dotaciones para la dichosa ley de memoria histórica que ustedes dicen que van a cambiar en ley de concordia tal y cual aunque yo creo que no tendrá que haber ninguna ley de memoria ni de concordia ni de nada pero bueno pero que es una especie de transición hacia la racionalidad sin embargo en estos presupuestos en este medio año no se contempla y luego que en la violencia de género que ha sido una bandera y además una bandera extraordinaria de Vox y una de las razones por las que mucha gente les ha votado han estado trabajando en el desmantelamiento de toda esa estructura que había creado la Junta por ejemplo que a las mujeres maltratadas les iba un millón y medio de 49 presupuestados todo eran chiringuitos y sobre todo que como había denunciado el juez Serrano más de la mitad como mínimo la mitad de la gente que atendía a esas personas no estaban capacitadas ni profesional ni por tanto legalmente para atenderlas lo cual convertía la cosa en un escándalo monumental ustedes lo denunciaron y está camino digamos de resolverse ¿qué es lo que ha ¿qué es lo que ha fallado? ¿qué es lo que no ha funcionado? para que se produzca este golpe es una es una advertencia digamos del poder central de Vox que está harto de que ya ya en Aragona ayer hasta las consideraron genéticamente inferiores entonces claro es lógico que se defiendan ha faltado mano izquierda les han dado los presupuestos con poco tiempo han tratado los del PP a los de Vox como si fueran del PP es decir mal como se tratan ustedes entre sí siempre es decir ¿qué margen de actuación hay ahora dado que hay un día para presentar o no la enmienda a la totalidad? ¿se pueden negociar enmiendas parciales o prefieren ustedes negociar directamente con Vox sin enmiendas? Bueno pues me ha hecho muchos planteamientos a ver el primero en cuanto a la figura por ejemplo de la memoria democrática o memoria histórica aquí lo que es importante tal como defendió la consejera es que los fines a los que va a ir destinado el dinero presupuestario van a ser para exhumaciones para identificaciones de ADN y para los acuerdos que hay con las universidades para investigación creo que en esta línea todos estamos de acuerdo generar concordia y paz en este ámbito es fundamental y evitar que se utilice la memoria democrática o la violencia de género como instrumento de confrontación y de diferencias que creo que no es lo que vamos buscando en violencia de género lo mismo el objetivo estaba marcado con Vox estaba firmado y con el gobierno que conforma PP y Ciudadanos la idea era que el dinero vaya a las víctimas a las familias de las víctimas y que en ningún momento se destine a organizaciones a asociaciones que lo que buscan de nuevo es la confrontación la ideología en vez de proteger a lo que realmente interesa que son las víctimas que ahí creo y así me lo he trasladado en su momento las distintas formaciones políticas que es el objetivo fundamental si hablamos de de la ley en Andalucía aproximadamente una ley con los plazos que tenemos requiere entre un año y un año y medio para que salga adelante entonces hay el compromiso se ha constituido para empezar a trabajar sobre ella pero es verdad que por desgracia para nosotros no somos capaces de responder en un plazo más corto en cuanto al personal que atiende en el ámbito de violencia de género como usted decía ya está en el ámbito de la corrección Juan Marín ya salió públicamente vicepresidente para informar cuáles eran los pasos que se iban a dar en el poco tiempo yo no puedo negarle a Vox que ha tenido poco tiempo pero me gustaría apuntar nosotros para hacer el presupuesto don Federico normalmente se tiene en seis meses los del gobierno de España del señor Sánchez los presentó en ocho y nosotros los hemos hecho en tres meses y medio o sea es cierto que ellos han tenido poco tiempo pero no es menos cierto que nosotros hemos tenido la mitad del tiempo que de normal se tiene para la elaboración de un presupuesto sumándole además que ya se están preparando los presupuestos del año 2020 con lo cual yo le pido disculpas y en todo caso usted decía que quién puede tener responsabilidad en todo caso la responsabilidad siempre será mía será del consejero no les quepa la menor duda y en todo caso el error será mío pero creo que hay que poner esto en antecedente nosotros invitamos a las formaciones políticas a complicar en los presupuestos y yo solamente puedo decir por lo que usted me decía del trato que la única formación que vino es Vox adelante Andalucía decidió no venir y PSOE decidió no venir nosotros solamente yo solamente puedo hablar bien de Vox a mí cuando hablamos de la reforma a la rebaja impositiva Vox estuvo ahí cuando hablamos del tema del presupuesto lo que les hemos ido anticipando lo que hemos ido hablando lo que he ido acordando con ellos ellos creo que estamos de acuerdo entonces yo creo que el trato que le hemos dado es el que le corresponde de primera porque son los representantes legítimos de casi 400.000 andaluces y con los que además tenemos muchos puntos en común y con los que además hemos firmado un acuerdo de investidura que creo que estamos respetando totalidad ahora los plazos o lo que realmente nos encontramos ahora mismo mire ellos van a presentar la enmienda a totalidad como han anunciado que se votaría en su caso el miércoles día 12 en esa enmienda recordemos que se hace una única votación es decir si votasen a favor de la enmienda a totalidad votaría junto con PSOE y junto con Podemos yo no creo que eso es lo que quiera Vox en segundo lugar si se aprueba esa votación de devolución de los presupuestos entramos a presupuestos prorrogados con la dificultad que eso conlleva en la atención de compromisos porque evidentemente nos restringe mucho la capacidad de actuación desde el punto de vista presupuestario y sobre todo el mensaje negativo que trasladamos a todo el mundo como usted planteaba al inicio de la entrevista ¿qué opción tenemos? evidentemente ser capaces que es lo que estamos ahora mismo con Vox de ampliar nuestras negociaciones explicar si cabe más nuestros presupuestos para que entiendan que esos cambios que a veces se ponen en duda están reflejados ya en el texto articulado creo que es el cambio más importante de presupuestos que se ha producido en el ámbito de Andalucía y evidentemente yo aspiraría más si nos sentamos y evitamos todo el ruido que se pueda generar desde Madrid en el sentido de las negociaciones a nivel nacional que están podemos entrar hasta las bases para también lo que puede ser el presupuesto de 2020 con lo cual frente a la debilidad que sería la devolución de los presupuestos creo que podemos entrar a un ámbito positivo que sería consensuar las enmiendas del año 2019 e incluso los principales hitos del año 2020 lo que permitiría un ámbito temporal de decir oye presupuesto del 19 y presupuesto del 20 prácticamente lo damos por aprobado hemos marcado las líneas y nos dedicamos de pleno a trabajar en las medidas concretas que las tenemos que hacer conjuntamente es decir con esto sí yo creo que queda claro vamos a arreglarnos en los presupuestos de este medio año y vamos a pactar los del año que viene es decir y lo que no podamos cumplir en el 2019 vamos a cumplirlo el 20 me entiendo bien correcto porque sabe que este presupuesto tiene una vigencia se aprueba se aprobaría el 18 de julio tiene una vigencia de 5 meses hombre el 18 de julio San Federico lo hemos tenido en cuenta para que vea no yo sabía que usted siempre tan atento todo el mundo que sienta Andalucía defiende Andalucía tiene su reflejo en Andalucía Federico bueno pero ahí hay una cuestión don Juan que yo sé que usted es minucioso hasta bueno no hasta la exageración hasta la virtud porque yo creo que cuando se habla de dinero el respeto a la ley y el cuidado con los números eso es fundamental pero la política usted sabe que es un elemento más bien gaseoso es decir no es un elemento sólido como es un presupuesto es un hecho sólido salvo cuando lo cogen los socialistas que es líquido y pastoso ¿no? pero y entonces no se cumple y luego no se ejecuta lo presupuestado y tal pero bueno por alguien liberal y que cree en las matemáticas y tal pues es una cosa sólida pero en cambio los estados de opinión político políticos son algo goceoso y además inflamable y tal y como está España con una investidura por hacer pactando en todos los municipios comunidades y alcaldías que han tenido elecciones que son muchísimos con una comunidad y un ayuntamiento nada menos que Madrid que está en juego precisamente con esos tres actores PP, Ciudadanos y Vox en claro usted usted claro usted no tiene un problema racial en Sevilla pero a mí me ha salido un racismo baturro ¿cómo cree que se siente uno de Teruel en estas circunstancias? y además un señor de Ciudadanos estupendo que estuvo aquí y que yo no sabía que tenía esa de eso lo atribuyo al carácter gaseoso y mefítico y a veces envenenador de las mentes de la situación política es decir el problema de Andalucía es que ustedes no van a poder gobernar tranquilos nunca porque siempre van a estar a contrapie de elecciones nacionales que pueden repetirse en el mes de agosto si no salen los presupuestos y ya no sería la primera vez porque ya no salieron la vez pasada ¿no tiene usted la sensación de que ustedes están trabajando como hormiguitas y de pronto llegan las cigarras de Madrid con razón o sin ella y yo creo que Vox algo de razón tenía aunque no para cargárselo de Andalucía pero en fin que algo de razón tienen pero que ustedes están trabajando en el día a día y claro en Madrid las formaciones políticas se están jugando todo a cara o cruz empezando por la entrada en el gobierno ser investidos o ir a elecciones generales y por aquella ocurrencia que tuvo Susana Díaz de adelantar las elecciones buena para Andalucía porque como candidata ya recuerdo que lo decía Moreno Bonilla es muy mala la candidata y eso nos ha ayudado pero ahora tienen ustedes siempre que estar primero nadie se hace eco de lo que están haciendo bien que es muchísimo que es casi modélico y luego siempre hay un elemento de poder nacional que de alguna manera les trastabilla o les obstaculiza la actuación ¿no? Bueno sí evidentemente lo ha resumido perfectamente don Federico nosotros lo que planteamos es que lo que se está haciendo Andalucía puede ser el ejemplo de lo que se tiene que reproducir en el ámbito nacional autonómico de otras comunidades o en los ámbitos locales es cierto que acuérdense nosotros hablábamos de los presupuestos y hablábamos de las dificultades que eran tres presupuestos en un año sin presupuesto en el gobierno de España sin gobierno en España y había que añadir que nos tenemos que poner tres formaciones políticas de acuerdo eso no es fácil pero yo lo decía el otro día con su compañero por la tarde hay que ser generosos en ese sentido todos tenemos que ser generosos nosotros los primeros para que nadie diga que pedimos lo que nosotros no hacemos es difícil por ese acuerdo pero también es cierto que si las tres formaciones Ciudadanos Vox y PP somos capaces de consensuar sale algo mejor yo soy de los que creen el equipo y cuando trabajamos conjuntamente los resultados siempre son mejores el adelanto Andalucía pone además en evidencia como usted dice que ellos decidieron adelantar las elecciones por interés partidista antes que el interés de la Andalucía y los andaluces que era aprobar un presupuesto que a mí me pedían a los 48 horas de llegar pero que ellos decidieron no hacer la política Federico son acuerdos son ceder eso es el conjunto de la política para hacer lo que mejor se puede hacer por los andaluces en este caso o por el conjunto de los españoles no es fácil usted sabe cuando el Partido Popular llega a los sitios o cuando este gobierno llega generalmente nunca llega a lo fácil don Federico siempre llegan situaciones complicadas pero lo solemos sacar y usted me decía es verdad que a lo mejor no somos capaces de contar todo lo bueno ¿por qué nos da miedo? ¿por qué me preocupa? ¿o por qué sería un fracaso mío no aprobar los presupuestos? pues mire porque los datos económicos dicen que los datos del PIB del primer trimestre son el 0,8 en Andalucía frente al 0,7 en España o frente al 0,6 del año pasado fíjese con desaceleración a nivel mundial Andalucía crece más que el año pasado y por encima de la media de España si hablamos de los datos de empleo son por todos conocidos diferenciales con el resto del territorio nacional si hablamos de las ventas de las viviendas en el primer trimestre en Andalucía se han incrementado un 20% si hablamos del periodo medio de pago Federico Andalucía Andalucía es la primera en España a la hora de pagar a sus proveedores en apenas un poco más de 15 días la primera de España fíjese lo que está haciendo este equipo este gobierno en apenas tan poco tiempo y si hablamos de la licitación de obra pública un dato Federico ¿sabe cuánto sacó el gobierno anterior en el mes de abril en obra pública? 3 millones de euros ¿sabe cuánto ha sacado este gobierno andaluz? 75 millones de euros ahora mismo llevamos un 30% más de lo que se sacó en licitación de obra pública el año pasado por el gobierno anterior eso demuestra que cuando hacemos las cosas conjuntamente lo podemos hacer mejor que los demás es que lo hacemos aquí están los datos en apenas 4 meses que no significa autocomplacencia que nos queda muchísimo por hacer pero creo que estamos haciéndolo bien lo primero don Juan y por terminar es que es lo que está mucha gente en toda España no solo en Andalucía porque se han quedado atónitos pero como está sucediendo en Madrid que hay una situación de ataque de nervios que el día menos pensó los coches se agrederán a los peatones esto es una cosa no sabe lo que es la situación ahora aquí en Madrid que vuelve Carmena no, no, no es como si volviera al condeno y todos sus vampiros y Pitita y al alfamato o sea bueno es que vuelve el espanto vuelve de la tumba bueno pero pensando en mañana que es el día de las enmiendas ustedes admitirían enmiendas parciales en el caso es que legalmente no sé cómo es la situación en el Parlamento de Andalucía si cabe aplazar la enmienda la totalidad se vota y así o no y luego si hay enmiendas parciales o bien cuál es el margen que ustedes dan para negociar con Vox esos acuerdos delicados porque lo que llama la memoria democrática memoria histórica yo creo que lo que tiene que hacer el año que viene es sencillamente liquidarla usted dice que para que haya paz no la ley de memoria histórica se hizo para reabrir la guerra civil nunca ha sido para paz en absoluto ni lo será y tampoco la ley de violencia de género la ley de violencia de género que es anticonstitucional es para perseguir a los hombres que todos nacemos malos y criminales y tal y cual pero bueno entiendo que las reformas pues tienen que tener un plazo etcétera y que también hay que contarlas a la opinión pública ¿cuál sería digamos la fórmula que usted entiende que le permitiría tratar con Vox evitar digamos ese órdago o ese ultimátum que sería una enmienda a la totalidad? Pues mire nosotros hay los plazos que son hasta el jueves pueden presentar la enmienda a la totalidad yo doy por hecho que Vox va a presentar esa enmienda a la totalidad que no vamos a hacer o no voy a ser capaz de convencerles de lo contrario pero es cierto que hasta el miércoles día 12 la pueden retirar con lo cual no admite una enmienda parcial esto es enmienda a la totalidad con devolución de presupuestos si la presentan y la aguantan hasta el día 12 la votarán recordándoles que votan con Podemos y con el Partido Socialista y que se cargan los presupuestos de la Junta de Andalucía pero yo creo que vamos a ser capaces de negociar anteriormente ¿qué es lo que buscamos? como le decía negociar aquellas partidas que ya teníamos algunas habladas y otras que podamos desarrollar para el año 2019 y el año 2020 en el que podamos visualizar ese gran acuerdo y que permita reflejarlo a través de enmiendas que se pueden presentar hasta el día 24 de junio entonces si nosotros conseguimos visualizar que se retira la enmienda a totalidad antes del 12 de junio porque hemos acordado las grandes líneas del 19 y sobre todo las grandes líneas del 20 se reflejarán vía enmiendas el 24 de junio y luego como decíamos serán objeto de votación posteriormente para intentar aprobarlo entonces yo creo que tenemos un cierto margen no mucho pero es que todo el presupuesto este va a plazos muy muy cortos como le venía diciendo por eso admitiría la crítica pero todos estamos en los mismos términos nosotros desde la consejería teníamos preparado una serie de acuerdos para cerrar con ellos hemos ampliado y ahora mismo tenemos una reunión cuando termine la entrevista con usted para ver lo que podríamos ir viendo ya del año 2020 para si Vox lo considera poderlo sentar escenificar esa reunión y a partir de ahí si llegamos a un acuerdo que yo estoy convencido que vamos a llegar a un acuerdo pues conseguir que de alguna manera ellos levanten esa enmienda a totalidad presenten las enmiendas parciales se aprueben los presupuestos y transmitamos frente a esta situación de tensión o de nervios que como usted bien dice se está produciendo sea justo lo contrario en Andalucía seamos capaces de que el presupuesto del 19 y el presupuesto del 20 prácticamente se dé por cerrado bueno pues entonces como vamos a tener noticias ya mañana de lo que pasa pues quedamos emplazados no me siga adelgazando que se nos va a quedar en nada haciendo presupuestos que la última vez lo vi muy flaco no Federico nos viene bien estamos cada verano y yo creo que va a ser de los pocos veranos que voy a llegar más delgado que otros o sea que eso no sería ningún problema bueno bueno hágame caso toda proteína es poca cuando tiene negociaciones políticas etcétera bueno muchas gracias don Juan por estar con nosotros muchísimas gracias don Federico bien os tengo que contar una novedad interesante que os va a gustar y es que ya tenemos bueno no sé si os va a gustar pero desde luego os va a sorprender ya tenemos sustituto para Echenique y atención ¿sabéis quién es? sí dentro de Podemos lógicamente tú ya lo sabes no 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 es Alberto Rodríguez el diputado canario el rastas el rastas pero sí el que habla en silbo el rastamento yo pensaba que sería otra persona y me llevó una sorpresa bueno pues va a ser el nuevo secretario de organización de Podemos o sea que no hay secretario de organización directamente la tinaja organizará oye fantástico perdón te he dejado porque hay muchas preguntas sobre la situación general es decir es verdad que Andalucía preocupa mucho a nuestros oyentes andaluces pero pero en toda España lo de Navarra lo de Aragón oye lo de tú es que eres tú eres una raza bastante superior porque eres chilena vasca no yo soy española es que ya 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 yo nací en Chile porque mi padre era diplomático pero soy española 100% bien 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 eso ha dicho no tenga ningún demérito ser chilena o sea que sería chilena España hasta la traición de las élites soy española bueno vale pero fíjate fíjate yo que vengo de La Rioja por dos razones primero por la parte de mi padre toda esa parte de Orihuela está repoblada por navarros y riojanos tengo un entronque en Cuenca que probablemente deben ser los mismos mi abuela de Tragacete y me da que son los mismos porque nos parecemos clavados somos de la sierra todos iguales decía mi madre la simiente Juanillo la misma que en Calahorra o sea pequeños nervudos y con un genio tremendo yo tengo ascendente ostense yo tengo mucho ascendente en Huesca el patrón el patrón de mi pueblo es San Millán de la Cogolla lo repito porque la gente de Calahorra tiene un genio de narices y claro cuando veo a Daniel Pérez que estuvo aquí un tipo excelente de punto de decir que genéticamente los decíanos son incompatibles con Vox digo o sea que hay diferencias genéticas en Aragón yo creo que ahora como lo del ADN se utiliza para todos bien bien es que por ahí empezó si pero no no tiene el sentido Pérez la frase la empieza por perdona mira cuando dices genéticamente dices genéticamente porque además no es tonto quiero decir si eso lo dice Pitita no sabe lo que dice pero este señor tal es que está en el ambiente somos incompatibles somos diferentes es decir somos superiores en la superioridad moral de la izquierda es como la superioridad racial de Junqueras que aunque no la tengas la exhibes pues la misma historia la superioridad moral del centro ya alcanza un nivel genético lo cual a Teruel le lleva a la secesión los demás es mutantes es el centro veleta tampoco yo entiendo que a veces ciudadanos cae y yo tengo buenos amigos y gente que me cae muy bien y este es un buen tipo sería un buen presidente de Aragón el centro es una entelequia por definición es decir yo he estado yo he estado en UCD dices ¿qué es el centro? en el marco de la Unión Europea en 2019 que alguien me lo explique un politólogo ya que son tan listos no existe ya está es decir porque los márgenes que tienes para hacer políticas es un estado anímico yo soy más guay porque no soy ni de derechas ni de izquierdas entonces ¿qué es Vox? Vox es el PP sin complejos y Ciudadanos es el PP con complejos ya está bueno yo esto es una elaboración hombre en fin no yo lo que le quería preguntar a este señor verá si a su juicio que es el mío el veto a la totalidad de los presupuestos en Andalucía es una medida de presión nacional que no tiene nada que ver con los presupuestos andaluces esa es mi opinión esto no tiene nada que ver claro tendría gracia es lo que ha de entender pero no te lo va a contestar porque claro no va a hablar por bonilla y por casado bueno pero él puede no contestar pero yo creo que es mi obligación preguntar porque es lo que yo creo ese veto no tiene nada que ver con los presupuestos que probablemente ni se los hayan leído tiene que ver con una medida de presión nacional lo explicó aquí ayer Abascal no han tenido tiempo literal para leerlo por eso le ha dicho aquí el culpable soy yo pero le deja muy mal al partido de Abascal vetar unos presupuestos que reconoce no haber tenido tiempo para leer entonces qué valor le das tú al pacto que has hecho en Andalucía pero lo ha explicado bien Juan Bravo es decir bueno la culpa es mía porque voy a matar caballo se los hemos dado tarde y yo le he dicho y ellos los vetan sin leerlos pues ole en el pacto tampoco se incluía el desprecio sistemático que están sufriendo bueno pero es que eso no se pacta nunca pero vamos a ver utiliza otro recurso presenta una moción de censura pero no vetes unos presupuestos que reconoce no haber leído una moción de censura porque te dejan muy mal lugar porque te apoyan inmediatamente Podemos y tal y vuelve Susana Díaz vamos a ver yo creo que aquí todo el mundo tiene razón a todos les faltan razones o todo el mundo tiene razones y a todos les falta la razón ahora lo que no se puede es perder Andalucía ni Madrid es lo mismo es lo mismo es lo mismo hay que conservar todo el poder posible nacional para llegar a la investidura y a los presupuestos de Falconetti con Falconetti contra la pared pero que os dice el sentido común que a veces es lo más común pues que a mí lo que me ha chocado porque eso quiere decir que habrá que va a gobernar Gabilondo mira pues te digo una cosa que va a caer el gobierno de Andalucía el problema sabes cuál es el problema de ir de farol que cuando vas de farol ya has apostado bueno lo que pasa que también debería ser más respetuoso ahí hay un problema de fondo que no comparte todo el mundo en Ciudadanos cuidado y es esa actitud arrogante es decir estos de Vox yo no me siento pues soy el más guapo soy el malu boy ¿no? ¿sabes? desde que está en ese mundo de la alta sociedad musical y de la Fanda de Madrid adopta una actitud arrogante con todo el mundo mira todo el mundo por encima del hombro y digo pero chico ¿qué partido has ganado? ¿qué oposición has hecho? ¿qué empresa has creado? y entonces claro adopta esa actitud con los de Vox que lo único que necesitan es que a mí me parece lo he defendido desde el periódico siempre que les traten con respeto ya está ya está respeto si tampoco oye ¿cómo no te vas a sentar a negociar? oye Juan Bravo aquí pero claro pero es que en Andalucía por eso a mí me chocó tanto y por ello se quedaron espantados porque en Andalucía la relación con Vox es muy buena se pasaron de frenada entonces cuando llega a la enmienda a la totalidad que evidentemente es un UCASE desde Madrid se quedan se quedaron es que no lo esperaban en absoluto y luego además porque han avanzado en cosas pero bueno pero a ver si la gente del entorno arrimadas que es sensata Villegas empiezan un poco a tranquilizar al líder carismático Villegas es el muñeco Rockefeller de José Luis Moreno yo no tengo esa división cuando habla contigo es una cosa cuando habla en público yo tengo buena opinión de él pero ¿cómo no te vas a sentar con Rocío Monasterio que es una persona educada y correcta o Abascal que es una persona educada y luego estarás de acuerdo o no yo no entro ya en el fondo sentarte simplemente sabes por qué no se sientan porque están de acuerdo y porque están acomplejados porque están de acuerdo y entonces tienen que ver el numerito ¿dónde se va a sentar? porque tienen miedo a la fiesta yo hago una pregunta claro Vox ¿dónde se va a sentar? ¿con quién se va a sentar en Europa? ¿con Marín Le Pen? no con los católicos polacos ayer se lo preguntó tal vez con Víctor Orban que probablemente cree un grupo aparte o Víctor Orban oye pero pregúntate también por qué esas formaciones porque oye en Hungría yo no he estado pero ni se persigue la gente por la calle ni todas esas chorradas que se dicen son formaciones patrióticas que defienden a su país porque rompieron las fronteras porque rompió Merkel las fronteras por Hungría y por Austria evidente bueno pero ¿por dónde van los oyentes Vanessa? bueno pues hablan de la sesión de ayer del juicio a los golpistas que dejó satisfechos a muchos oyentes casi tanto como el movimiento de Iglesias contra Echenique vamos con los oyentes bueno pero primero te recuerdo que hoy es día 5 y eso es una buena noticia ¿sabes para quién? para todos los clientes de alquiler seguro porque sea el día 5 da igual lunes, jueves, martes es el día que todos ellos cobran los clientes de alquiler seguro cobran puntualmente hoy es 5 de junio así que yo sin temor a lo que pueda pasar Dios no quiera que vuelva a carmen tienes una vivienda la pones en manos de alquiler seguro y el día 5 cobras el día 5 cobras tu alquiler claro que sí pase lo que pase tengas el inquilino que tengas y este quien esté en el consistorio yo no me tengo que ocupar yo solo cobro efectivamente además no te tienes que ocupar de nada me gusta de nada 902-37-57-77 a ver 902-37-57-77 es el teléfono de alquiler seguro también puede visitar www.alquilerseguro.es mira esta es una fórmula que si la utilizáramos para los partidos voto seguro o sea yo le voto a usted y entonces luego ya no me ocupo de nada usted se encarga de presupuestos si no me tocan las narices hasta que lo vuelva a votar déjeme a mi vida mi vida privada yo me dedico a lo suyo yo voto seguro tú sabes cuál es el lema de alquiler seguro solo alquiler seguro es alquiler seguro ves eso lo entiende hasta Echeminga Dominga que ahora va a necesitar bueno no sé lo que va a necesitar va a necesitar los estudiantes han dicho algo de Echeminga vamos a ver oyentes a ver decía que hablan del juicio pero que también están muy pendientes de lo que está sucediendo en Podemos sobre todo ahora que Iglesias ha reconocido que él está lo importante a la negociación con el PSOE parece una novela de Agatha Christie 10 negritos ¿quién será el próximo? andan por ahí los de Podemos dicen que investigando a ver las causas de esos malos resultados electorales tienen muchos sitios para investigar pobrecicos lo que se ha visto en el juicio del proceso es un ejemplo fundamental de la situación en la que se encuentra España con unas instituciones fuertes con una gente preparada en fin nos ha hecho volver a confiar en que la justicia es uno de los pilares de este país ayer escuchando a la fiscalía sentí orgullo de Estado y orgullo de ser español señora Seohane que no haya violencia que destruyan los coches de la policía que los mismos que mandaron el juez tengan que salir por los tejas huyendo que pateen a policías y guardias civiles hasta que siguen sin aparecer las grabaciones escondidas en su día porque Carmen por favor dio orden de que no se dieran para no crispar para no crispar y te habían dado un golpe de Estado y habían proclamado la República o sea para no crispar todos conocemos muy bien a Cataluña y al independentismo y solo entienden una cosa que es la fuerza lo único desde hace ya muchos siglos con la firmeza no 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 pero todo 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 no te digo que desplegues tropas que no se me entienda mal que ellos ven el Estado de Derecho y cuidado lo que están haciendo ahora porque ahora de momento están tomando el control de los mosos de escuadra de verdad ha creado una guardia pretoriana en el Palau Robert en Diagonal esto es exactamente ahora sí que estamos ahora en víspera del 34 mira el currículum del nuevo jefe es un hermano vadía más bueno bueno una cosa vamos desde la facultad ya era el jefe de FEM Cataluña que era la organización tremendo es tremendo entonces ahora a mí lo que me preocupa es que el día de la sentencia acordaos lo que digo no porque ya se ha publicado va a haber un lío monumental en Cataluña de insurrecciones de follones en las calles y tal y no os descartéis que este loco de Torra porque como es un enajenado y un iluminado y es un fanático disolverá el Parlamento o proclame una DUI o haga unas elecciones plebiscitarias y ahora no los vamos a desalojar el estado de derecho que llevarse la capital a Jerónimo no van a bueno pues a baterlo no pero no van a poder desalojar porque lo más seguro que tomen las yo me temo Dios quiera que me equivoque que tomarán las consejerías tomarán aéreo el lío puede ser monumental bueno será monumental hay que creer Paco en que el estado de derecho español funcione no no el estado de derecho depende orgánicamente del gobierno y que lo van a tomar eternamente o lo pueden tomar unas horas hay que pensar que el gobierno de España no va a permitir que Cataluña se instale la insurrección y la revolución permanentemente este gobierno este gobierno no es de España este es un gobierno del PSOE yo quiero pensar yo creo que no podemos no 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 quiero como vas a pensar oyendo ayer a la abogada del estado ya pero no podemos transmitir el mensaje a los oyentes de que de aquí cuando salga la sentencia en Cataluña se va a instalar la revolución oye perdona a los independentistas quizá no los ojalá Isabel yo me guste equivocarme soy humilde ya me he equivocado por narices pero yo me temo lo peor ellos probaron el 1 de octubre y no se atrevieron a llegar hasta el final ahora que van a que van a hacer yo la duda que tengo yo lo planteo aquí para debate ese día yo estoy de acuerdo contigo al 100% no han perdido nada de su poder han ganado poder desde que perdieron lo han reorganizado lo han reorganizado es un grupo más pequeño mucho más sólido más fanatizado mucho más fanatizado ya sin fisuras y por supuesto que el peligro es mayor pero el peligro mayor está en la Moncloa no pero si yo no discuto que lo puedan intentar o que lo vayan a intentar pero que se vaya a instalar la revolución en Cataluña o sea que vayan a estar permanentemente ocupadas las consejerías permanentemente no lo que te digo es una cosa también estaría bien que la burguesía la astrosa repugnante asquerosa y rastrera burguesía catalana que no va ni a votar en el círculo de economía se enterase de lo que es que le quemen la fabriqueta porque esto es lo que llevó a los siniestros que estaban apoyando a Ocumpaens a Masia Visca Masia Mori Cambó a irse a Burgos general general la fabriqueta la fabriqueta o sea eso fue la historia la burguesía catalana como bien ha dicho Paco no ha entendido nunca más que la fuerza y el chollo político el cupón desde el Aracel Cambó no han vivido de otra cosa del favor político de lo caro que nos venden a España lo que debería ser barato y por supuesto de la impunidad el otro día llega Sánchez y habla del cambio del clima climático y ellos le piden más autogobierno más autogobierno es más torra ¿queréis más autogobierno? os van a quemar la cámara de comercio en fin es la mañana es radio corte inglés Elia y con confianza ¿verdad? porque eso siempre suma y la gente que esté pensando por ejemplo en mejorar su negocio solo tiene que hablar cinco minutos con el corte inglés empresas pues así tienen la seguridad de que su proyecto está en las mejores manos ante cualquier necesidad que les pueda surgir estás cubierto y sobre todo quieres rehabilitar un espacio vas a reformarlo totalmente quieres equiparlo con lo último un toque de diseño importante el corte inglés empresas con confianza bueno vamos a ver Juan Pablo Polvorinos Federico buenos días o sea últimas últimísimas novedades novedosísimas aunque aquí estamos dando lo último de lo último porque la verdad es que la entrevista con Juan Bravo qué personaje qué personaje político o sea es que Andalucía tiene un grupo de gobierno que es de impresión mira que por ejemplo Rocío Ruiz que yo después de aquel artículo ridículo de la Semana Santa pensaba que sería una tal bueno 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 qué nivel cómo son las ruedas de prensa con vendodo o sea pero si es que es un festival lo último de Rocío Ruiz lo que desvelaba ayer que han encargado un informe para confirmar que efectivamente el ejecutivo socialista en Andalucía esperaba a que hubiese un muerto para meter una persona de la lista de espera de dependencia un muerto entraba uno otro muerto entraba otro y no atendían a nadie bueno pues lo último Federico nos lleva hasta el gobierno de Cataluña está disgustadísimo Quintorra está muy disgustado después de haber escuchado ayer el informe de conclusiones de la Fiscalía en el Tribunal Supremo debería estar contento escuchando a la abogacía de sus socios está muy descontento y por eso le ha pedido hacer una entrevista en TV3 que ha terminado hace escasos minutos entrevista durísima no entendemos imagino nos imaginamos en la que en la que dice que le dice a Pedro Sánchez que quiere una reunión de manera inmediata porque lo que ayer se vio ayer el informe de la Fiscalía lo que hablaba era de una organización criminal en Cataluña evidente bueno esa organización criminal fue lo que dijo exactamente Ortega Smith que añadió a la rebelión la organización criminal es evidente que eso es una organización criminal la fiscal pero pero él insistió mucho a rebelión claro pero si es inevitable una rebelión Quintorra quiere volver a Monclo a hablar esto con Pedro Sánchez pues no puede ser de ninguna manera nos acaba de decir el fiscal que somos una organización criminal nos están pidiendo penas de más de 70 años de prisión tenemos a gente en el exilio la represión no para fíjese incluso lo que está pasando en el juzgado número 13 esto hay que resolverlo y yo le voy a pedir al señor Pedro Sánchez una reunión urgente ya para hablar de eso ya para hablar de eso acentua ya el presidente ya ya lo dice más en Europa les escupen les vejan les insultan les injurian van a Estrasburgo y un poco mal y los meten en la cárcel fíjate los reprimidos que viven el expresidente de la Generalitat con más de 20.000 millones de presupuestos hay senadores diputados de Esquerra Republicana y cómo siguen cobrando de este régimen que lo reprime tremendo es una vida tan dura ¿por qué no abre las cárceles? que más las abrió lo hace camuflado si os fijáis allí escondido a esa le han abierto a esa le han abierto están reprimidos que mañana van a la zarzuela a ver al rival reprimidísimo el caso Chenique sustituto Alberto Rodríguez probablemente desde el punto de vista Sí, es la persona que más desde el punto de vista de lo que es persona con rastas canario y además una de las personas hay que decirlo más respetada si lo digo así en el Congreso de los Diputados cuando los diputados te cuentan y dicen no, no es una persona que tal bueno, trabajó en una plataforma petrolífera durante mucho tiempo O sea, que este ha trabajado Sí, sí, sí Salta la noticia uno de Podemos que ha trabajado alguna vez Sí, sí durante tiempo ¿Cuánto tiempo? Tiene un grado en químicas ahí ya me pillas, Federico No, es que años, eh Pero también también le tuvo un problema con la policía durante las movilizaciones del 15M porque pues le pegó a policía y evidentemente salió Ah, hombre, no Sí, hombre, no Pues bueno, este es el nuevo secretario de organización en la institución de Chenique O sea, pues podía ser de la línea Rejón que firmaba a cab All Cops are Bastards Exactamente O sea, que este es el Rejón Que es peor que Pablo Iglesias ¿Qué es lo que dicen desde la cúpula de Podemos? Pues de lo que va quedando también es verdad en la cúpula de Podemos Bueno, pues me insisten en quitar la importancia a todo lo que viene sucediendo Ah, claro La selección no tiene mucha importancia pero lo de la purga de Chenique evidentemente tampoco Rafael Mayor lo hace un rato Lo normal en cualquier equipo es la readaptación de las composiciones y bueno pues aquellos que piensen que Chenique va a salir de la escena política creo que se van a llevar un gran chasco Chenique es uno de los grandes activos que tiene Podemos es una persona fundamental en el trabajo que ha hecho durante todos estos años y evidentemente el paso de jugar de defensa central a medio centro desgraciadamente para aquellos que auguran enterrar a Podemos pues va a ser una mala noticia porque va a seguir jugando en el equipo que nadie le quepa duda Bueno, Alberto Rodríguez nueve años estuvo trabajando en una refinería ¿De qué va a jugar? Nueve años estuvo en una refinería ¿Nueve años? Pues a lo mejor los elementos mefíticos las emanaciones del petróleo alteraron porque un tío que ha trabajado y por tanto ha cotizado que hacen Podemos una pandilla de vagos Y reunión en Castilla y León Federico Mañueco e Igea A ver qué sale de lo que hoy comentó Ay, ay, ay Que se casen Que se besen Por de pronto que se besen A ver Isabel González Pues muy rapidísimamente te avanzo un par de temas Por un lado Supervivientes ya sabes que estamos pendientes de lo que pueda pasar y lo que puede pasar es que Isabel Pantoja el jueves abandone Honduras porque está en la terna de los que podrían efectivamente abandonar Violeta se ha impuesto por encima de la cantante de una forma absolutamente sorprendente y hay que decir que le está quitando protagonismo Miriam Saavedra ya ha llegado a la isla el huracán y el pobre Carlos Lozano que estaba tocado en breve va a estar directamente hundido y haremos repaso de revistas porque hoy es miércoles y Sara Carbonero hay que decir que es protagonista porque según Semana Exclusiva se ha reconciliado con los padres de Iker sabes que desde 2010 no se llevaba muy bien esa familia y ahora parece que están acercando posiciones pues vamos pueden acabar en reality además funcionarían bien los dos y en Casillas la isla de los supervivientes la isla de los medio pensionistas es la mañana es radio es radio